De regreso a mi país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu última cena, animal. Estoy... Estoy enfermo. ¿Qué cosa? Enfermo. Estoy enfermo. No importa, porque hoy se acaban... No importa, porque... No importa. No importa. No importa. No importa. Gracias. 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 ¡Viejo maldito! Lamento mucho haberte metido en todo este problema Pensé que todo encajaba Algo en mí me decía que eras mi hijo Se confundió, solo fue eso A cualquiera le pasa Discúlpame por ilusionarte No se disculpe Esta semana ha sido increíble Yo jamás había sentido el amor de un padre Siempre te voy a recordar con cariño Para mí fue hermoso creer Aunque sea por unos días Que eras mi papá Y a mí me hizo Muy feliz pensar que eras mi hijo, Javier Supongo que mi verdadero papá No pensó lo mismo cuando me abandonó Si Si ese tipo te conociera ahora Estaría muy arrepentido por lo que hizo Y no ayer Has aprendido bien Me enseñó el mejor Bueno, tampoco es un adiós Nos vamos a ver seguido Si Chao, papá Pepe Gracias Por enseñarme el negocio familiar Y por contarme Esos cuentos que nadie me contó Cuando era niño antes de dormir Gracias por darme una familia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video medidas COMPLETE Can ¡Gracias!